¡Hola! En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer estas bonitas y expresivas caritas de Mickey Mouse las cuales nos pueden servir para realizar diferentes manualidades como algún dulcero o algún otro adorno o inclusive centros de mesa bueno pues vamos entonces a ver cómo es que se hace los materiales que vamos a necesitar son dos piezas de foamy, uno en blanco y otro en color piel así como silicón frío o pegamento del que ustedes tengan vamos a ocupar también pintura acrílica en color negro, blanco, rojo para lo que es la boca y un poquito ya sea de rubor o de pintura acrílica rosa para hacer lo que son las chapitas vamos a necesitar también cuatro diferentes pinceles o puede ser dos realmente ya que las chapitas se la pueden ustedes hacer incluso con este mismo pincel o con un pedacito de trapo o incluso con su dedo yo voy a ocupar este pincel que he encontrado pues muy adecuado para hacer lo que son las chapitas este que es un pincel muy pequeñito para no pasarme en cuanto aplico la pintura sobre todo en las piezas pequeñas como estas en las que necesita un poquito de más precisión es que ocupo este pincel más chico el pincel liner que este nos sirve muy bien para trazar lo que es este tipo de líneas y aquí la de la boca y nuestro pincel angular que es para hacer el difuminado de esta parte como ustedes han visto yo lo hago a veces con lo que es una toallita húmeda nada más y el dedo pero bueno la manera de hacerlo un poquito más profesional en sí es con un pincel por último ocuparemos nuestros moldes los cuales ya saben ustedes pueden descargar de mi blog o bien pueden ir a la página de facebook ambos enlaces se encuentran aquí abajito en la cajita de la descripción solamente denle clic aquí donde está el título de lo que es el video y se va a desplegar la cajita y ahí están ambos enlaces bueno pues vamos entonces a comenzar en esta ocasión el mickey mouse que vamos a hacer es este grande así que bueno lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestros moldes sobre el foamy y recortarlos aquí previamente yo ya lo tengo para ahorrar un poquito de tiempo y como les mencionaba en el video anterior en donde les mostré el tip de cómo hacer que nuestra carita nos quede pues así de expresiva sin necesidad de usar lo que son los stickers o los moldes pues podemos dibujárselos y para que eso nos quede exacto a como está aquí y nos dé esa expresión tan bonita lo que tenemos que hacer es dibujar en esta parte en la parte del reverso de nuestro molde con un lápiz dibujar sobre la rayita o sobre el mismo dibujo que a veces ya viene en el molde y simplemente lo volteamos hacemos esto y miren queda pues así esto se los mostré en el video anterior bueno una vez que ya la tenemos así entonces los siguientes vamos a comenzar con el difuminado ya nos va a ser ahora pues mucho más fácil teniendo estas partes ya así marcadas con lo que es el lápiz y como pueden ver queda pues de una manera muy suave de modo que no se va a notar cuando ya vayamos dibujándola aquí nos hace falta también recortar lo que es la nariz aquí también previamente ya lo hice y esta sí la marcamos aquí también con lo que es el lápiz para saber en dónde va a ir pegada y a la hora que la colocamos miren ya no se va a ver lo que es la línea bueno pues vamos entonces a empezar a difuminar primero lo que es esta parte lo que es alrededor de la carita y que es lo que hace que luzca bastante bueno pues vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es a colocar tantita pintura de color siena tostada o chocolate sobre alguna superficie disculpen no olvide mencionarles que también íbamos a necesitar esta pintura les mostré solo estas así que bueno tendrán que añadir esta también para tener pues ahora sí que todos los colores completos bueno pues vamos a poner una poquita así para ir tomando poco a poco la que necesitemos ahora vamos a mojar nuestro pincel y le quitamos el exceso de agua tomamos un poquito de pintura tan solo con la punta del pincel y descargamos un poquito así para que no nos quede pues muy oscura y poco a poco vamos a ir difuminando lo que es alrededor de la carita y nos va quedando así volvemos a enjuagar nuestro pincel quitamos el exceso de agua y hacemos lo mismo cargamos solamente la puntita y ahora vamos con esta otra mitad de la cara una vez que ya lo tenemos así como pueden ustedes notar en esta parte va un poquito marcado lo que sería su barbilla así que tenemos que sacar estas dos pequeñas líneas en esta parte vamos entonces a tomar un poquito de pintura hacemos esto y vamos a marcar un poquito hacia arriba aquí justamente en donde está el recorte que hicimos apenas si es una línea que se alcanza a notar miren así ahora ya es opción de ustedes si quieren hacerle una pequeña sombra también en lo que es alrededor de los ojos la cual pues obviamente hace que se vean más expresivos y lo mismo en esta línea que va a ir abajo de los ojos así que bueno vamos a hacérsela secamos nuestro pincel cargamos nuevamente y vamos a pasarla así alrededor de la línea no importa que nos quede ahorita gruesa ya que esa la podemos después ponerle un poquito de color blanco si es que se nos llega a pasar un poquitito por eso deben de estar pues muy atentas al hacer el difuminado este para que se vayan por lo más derechitas posibles en la línea no no Gracias por ver el video. Y nos va quedando así. Ahora dejamos esta parte a que termine de secarse por completo, ya que está un poco húmedo por el agua que le pusimos al pincel. Vamos entonces a trabajar con la parte negra y vamos a hacerle un sombreado en esta parte con pintura blanca. Vamos a enjuagar entonces nuestro pincel y a colocar un poquito de pintura solamente en lo que es la puntita. Descargamos. Y vamos a pasar en esta parte. Aquí ya el ancho de esta parte del difuminado es a elección suya. Yo se la voy a hacer un poquito más larga. Así. Y lo mismo de este otro lado. Si de repente sienten que se pasan un poquito no hay problema con una toallita húmeda. Pueden eliminar la parte en donde no desean ustedes el difuminado. Y ya nos queda muy bien. Ahora con el resto que nos quedó de la pintura así sin cargarlo. Vamos a dibujarle aquí lo que es el círculo para que quede marcado y se vea mucho mejor. Ahora sí, vamos a cargar nuevamente. Para hacer el difuminado aquí en medio. Para marcarlo un poquito más así. Y ya hacérselo aquí a los lados pues es opción de ustedes. Yo nada más se lo hago así en lo que son las orejitas. Si al secar veo que no quedó así tan intenso como uno deseaba. Bueno pues le podemos pasar otra vez. De esta manera. A modo que quede a nuestro gusto. Una vez que ya lo tenemos de esta forma. Entonces lo siguiente es. Vamos a regresar con esta pieza. Y vamos a pintar con nuestro pincel. El delgadito que les decía yo. Vamos a poner pintura blanca en esta parte del ojo. Respetando lo que es el ovalito. Que hicimos más pequeño que ese irá pintado de color negro. Ahora esperamos a que seque para poderle dar otra pasada. Y nos queden pues bien blanquitos. Vamos a pintar mientras lo que es la boquita. Vamos a tomar un poco de pintura roja. Y lo mismo. Con mucho cuidado vamos a pintarla así. Guiándonos por la marca que ya tenemos de lápiz. Ahora enjuagamos nuestro pincel. Y vamos a comenzar a aplicar lo que es la pintura negra. Ahora vamos a volver a aplicar pintura blanca en los ojos. Como ya se nota más la diferencia entre este que solamente tiene una capa de pintura. A esta que le acabamos de aplicar la segunda. Pues se ve mucho mejor. Así que bueno vamos a pintar también este otro ojito. Listo. Ahora sí hay que dejar que seque completamente para empezar con lo que es el delineado. Ahora con nuestro pincel liner vamos a humedecerlo. Y previamente vamos a poner tanta pintura negra sobre alguna superficie y a ponerle un poquitito de agua para que no nos quede tan espesa y pueda correr mejor la pintura con nuestro pincel. Vamos a comenzar haciendo las líneas ya sea que quieran ustedes comenzar por los ojos o por la boca. Yo voy a hacerlo por estas dos líneas que me faltan aquí de lo que es la boquita. Me quedó un poco reseca la pintura así es de que le voy a aplicar un poquito más de agua para que me quede bien negrita y se vea mucho mejor. Con mucho cuidado vuelvo a pasar sobre la misma línea. De preferencia pues esto nos debe de quedar a la primera. Ahora vamos a retocar también la línea de aquí abajo de lo que es la boca y la lengüita. Me cuesta un poquito más de trabajo el hacerlo ya que estoy parada a que si estuviese pues sentada haciéndola más tranquilamente. Así que bueno yo les recomiendo hacer esto sentaditas para que puedan hacerlo mucho mejor que yo. Y hacemos la línea que va aquí en la lengua que es lo que hace que se vea también con mucha vista. Ahora vamos a continuar con los ojos. Bueno y de esta manera ya nos ha quedado delineado lo que es la carita. Ahora vamos a colocarle lo que es la nariz. Vamos a tomar tantito silicón para pegarla pero previamente vamos a darle un ligero sombreado con pintura blanca. Así. Y ahora sí vamos a colocársela con tantito silicón. Y la colocamos justo aquí donde está el dibujito, donde quedó la marca con el lápiz. Así. Ya nos aseguramos que va en el lugar correcto. Lo siguiente es vamos a colocarla sobre la base negra poniéndole igualmente un poquito de silicón en esta parte. Lo siguiente es una vez que ya haya secado lo que es la pintura negra vamos a colocarle las chapitas que es lo que le da mucha vista también. Como les comentaba eso pueden hacerlo con lo que es tantito rubor o con la pintura acrílica también se puede hacer. Simplemente vamos a ponerle así con el pincel seco. Colocamos tantitita pintura. Así. Y en nuestro papelito o trapito seco vamos a hacer esto. Y de esta manera nos aseguramos que ya tenga poquita pintura. Si queremos asegurarnos aún más podemos practicar en un pedacito de foamy aparte. Y miren ahí ya nos queda tenue. Entonces ya está listo para seguir con ese paso aquí sobre lo que es el mickey. Quedó muy tenue. Vamos a ponerle un poquito más. Ahora sí. Miren y de esta forma ya se ve mucho mejor. Por último vamos a poner los toques de luz que es lo que hace que se vea pues como muy vistoso o muy expresiva su carita. Vamos a hacerlo con lo que es la punta de un pincel. Vamos a poner un puntito en lo que es la parte negra. Y con un pincel más pequeño o con esta herramienta que yo tengo le voy a hacer un puntito más pequeño aquí. Este dotter yo lo compré en el lugar donde venden artículos para decorado de uñas. Es muy barato y pues nos puede servir bastante para hacer este tipo de trabajos donde requiere de puntitos pequeños. Ahora vamos a poner otros dos puntos aquí en las mejillas. Y aquí en la nariz vamos a poner dos puntitos así seguidos para formar un ovalito. Y miren que bonito se va viendo ya el mickey. Ahora vamos a mojar nuestro pincel. Y vamos a colocarle pintura blanca para hacer estas rayitas. Que también pues le dan más realce a nuestro muñequito. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a oprimir nuestro pincel y a irlo soltando poco a poco para que quede este efecto de aquí la rayita gruesa y después más delgada. Oprimimos y vamos soltando. Así. Y hacemos lo mismo del otro lado. Tienen que checar que su pintura esté en muy buen punto porque esta que estoy agarrando ahorita está un poco espesa. Entonces tienen que echarle pues un poquito más de agua a modo que les quede pues un término medio. Y listo miren ahora si nuestro mickey está completamente terminado. Y listo miren ahora si nuestro mickey está completamente terminado. A este le dibujé un poquito más pequeño lo que es la parte negra. Pero ya es opción de ustedes el hacérselo más grande. Aquí se los muestro de diferentes formas para que ustedes pues elijan el que más les guste. Ya sea en este tamaño o en el pequeño que les mostré. Que es este. Que bueno se hace pues ahora si que con un molde nada más más chico. Pero la técnica pues es prácticamente la misma. Bueno amigos pues espero que esta manualidad haya sido de su agrado. Si fue así la compartan. Le den dedito arriba. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.